dímelo mi pana de seguro si estás viendo este vídeo es porque ya compraste tu caja de la jartera kit de la familia de branzo puerto rico que no es otra cosa que una experiencia y como me encanta jaltar me estoy seguro que tú también pues dímelo mi pana mira aquí tengo para preparar los pancakes de pana precisamente de la familia de amasar directamente desde jayuya puerto rico aquí tenemos la masa la harina que ellos tienen hecha a base de pana para preparar los pancakes y los waffles ok y yo te voy a preparar unos pancakes pero vamos a incluir otros ingredientes aquí tengo de la familia de dulzura borincana lo que viene siendo verdad sus dulces de coco ok vamos a poner un poco de ese dulce de coco y lo vamos a incorporar adentro de la misma mezcla para que tenga como que tropezones así que te encuentras eso esos cantitos de coco bien chévere podemos poner uno más así que pusimos aquí más o menos tienen dos tazas de harina de pana y entonces esta harina ya viene con todos los ingredientes listos para hacer waffles o pancakes ok es gluten free es alta en proteína baja en carbohidratos así que es tremenda opción para ti que te gusta comer saludable y te gusta jaltarte de todo un poco ok ok aquí vamos a coger ahora un poquito de canela de la familia de especias montero esto ya tú le puedes echar a gusto tuyo si te gusta mucho canela o si te gusta poca otros ingredientes que puedes agregar que están chéveres también por ejemplo jengibre o algo así o nueces vamos a ponerle un poquito de vainilla como hacía la abuela un par de gotitas en la tapita más que suficiente ok también de la familia montero y acá tengo de la familia de tres monjitas la leche de coco ya tú sabes este precisamente es un pancake que va a ser pues digamos así vegano o vegetariano vegano porque hasta ahora no tiene lácteos pero si lo vamos a cocinar con mantequilla porque usted sabe se convierte en vegetariano y no en vegano pero si tienes aceite de coco puedes utilizar aceite de coco también para hacer la mezcla y aquí yo voy mezclando casi siempre esto es medio a ojo porque voy a ir agregando el líquido según sea necesario según la masa lo vaya pidiendo que le gusta que queden más finitos o más gorditos por ahí siendo nuestra mezclita como que nos va a hacer falta un poquito más de leche de coco pero yo tengo por aquí si yo tengo por aquí verás que tengo por aquí más leche de coco de la familia tres monjitas vamos mezclando 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 recuerda entrar a la página de branzos puerto rico para igual que conseguiste esta caja puedas conseguir de las otras recetas que también hay disponibles ok cada una de ellas viene con su vídeo para que puedas hacer esta receta conmigo al paso a paso ahí está buena como para waffles ahora mismo porque el waffle usualmente es un poquito más espeso pero el pancake le vamos a dar un poquito más de líquido todavía oye se la bebió con prenda no me dejó una mami se jaltó se la jaltó ahí está vamos a romper el grumo si hay alguno y ya detrás de mí tengo mi planchita previamente caliente que está quejiendo ahora sí es verdad vamos a bajar el fuego para mí en lo particular no hay nada como la mantequilla así que vamos con mantequilla y está espátula de la riegue belleza si usted lo que le gusta la jartera para mirar así que no se jalta hace doble y para que pueda ser panquea aquí y panquea allá vamos allá muñeñita vamos a bajar esta por aquí un poco ya está bastante bien y ahora sí entonces le vamos a meter vamos a dejar cocinar ahí vamos a dejar cocinar ahí vamos a dejar cocinar ahí varios minutos. Usualmente tiende a ser unos puntitos a la parte de arriba que nos indica que ya lo podemos voltear. Vamos a dejarlo como cinco minutos. Esta harina en particular se tarda un poquito más en cocinarse pero ya viene con todos los ingredientes. Ya este del medio, mira, está hasta post. ¡Belleza! Siempre es importante mantener la temperatura para que los pancakes no se nos vayan a quemar. Está listo. Voy a servirlo así como estilo una torrecita. Vamos a darle un breakcito a estos dos pichones. Y esto es parte de la jartera box, para que te des tremendas jarteras. Bueno, ya esto está al otro lado. Vamos para aquí. Vamos para acá. Le metemos encima, mira, un cuadrito de mantequilla. Y lo terminamos con dulzura borincana por encima de los gandules. Chacho, papá, qué clase de jartera me voy a dar. Espero que tú también. Me jarte la. Me jarte la. A tú que te. No. CC por Antarctica Films Argentina